¡Va! 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 ¡Va ¡Fuera, fuera, fuera! 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 ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Vamos, Nachito! ¡Barrigo! 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 ¡No te quiero aquí, Ander, no te quiero aquí! ¡Cristian! ¡Cristian! ¡Marca el reo! ¡Vamos, Cristian! ¡Barrigo! ¡No te quiero! ¡Barrigo! ¡Ardi, adelante au! ¡Bell! ¡Bien! 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 ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Vamos perdiendo, eh! ¡Vamos perdiendo, mamá! ¡Vamos perdiendo, vamos perdiendo! ¡Vamos perdiendo, mamá! 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 Venga, 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 venga Venga, 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 venga Very nice, very nice No se cinta, no se hace. Oye, ya he visto. No se cinta. No tengo dejo. Sí, no se le jodan. No puedo decir que tienes que poner. No se enteran. ¡Ancho! ¡Ancho! ¡Man! ¡Alogran! ¡Algracen! ¡A ti! ¡A la segunda! ¡A la segunda! ¡A la vez! ¡Cierta! ¡A la de! ¡A la de! ¡A la de! ¡No se hace al lado! ¡Así no me está diciendo que hay un parque de torcitos! ¡Joder! ¡Vamos, Andrés! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos, Andrés! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajito, una más! ¡Ajito! ¡Se va a esconder, Pedro! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas rangas! ¡Gracias! ¡Cuidiosito! ¡Guistos! ¡Guistos! ¡Ojos! ¡Ey! ¡Lope! ¡Haz llegado, Lucas! ¡Y el Ría, bien! ¡Bien, Ría! ¡Más que el Paz! ¡Con segundo! ¡Ate! ¡Cobano! ¡Cobano! ¡Goo! ¡Bien!! ¡Digante! ¡Las del agua! Yo tengo que buscarlo en el pozo con la pileta. Yo tengo que buscarlo en el pozo con la pileta. Yo tengo que buscarlo en el pozo con la pileta. Yo tengo que buscarlo en el pozo con la pileta. Yo tengo que buscarlo en el pozo con la pileta. Yo tengo que buscarlo en el pozo con la pileta. Yo tengo que buscarlo en el pozo con la pileta. Yo tengo que buscarlo en el pozo con la pileta. Yo tengo que buscarlo en el pozo con la pileta. ¡Sube! 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 ¡No quiero mucho! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Sube! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mientras hala, aquí adelante. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien para la bolsa! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Cuse! ¡Granche! 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 ¡Es un gigante la de gordo! ¡Granche! ¡Granche! ¡Nacho! ¡Encerrá el hipote! ¡Granche! 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 ¡Boome! ¡Granche! ¡Granche! ¡Anda! ¡Gracias! 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 ¡Pabrio! ¡Fuella! ¡Fuella junto! ¡Vamos, Pablito! ¡Que no se mantiquen el punto! ¡Que no se mantiquen el punto! ¡Dómalo! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Ven la rona! ¡Ven la rona! ¡Suscríbete! 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 Sí, Andrea, sí, sí, sí. Estás contenta, a cierre lectora. Haz feliz. ¡Gracias! 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 ¡Fuego! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Bien! ¡Pie la pierna! ¡Vamos, que una pierna! ¡Gracias! ¡Venga! 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 ¡Baja por favor! ¡Baja! ¡Baja! ¡Vete, Adri! ¡Baja! ¡Bien, bien, bien! ¿Se ven? ¿Una baja, eh? ¿Qué? ¿Se ven? ¿Vale? ¡Ajulí! ¡Fралye! ¡Ajulí! ¡Ajulí! ¡Por favor! ¡No, ¡Por favor! ¡Gracias! 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 ¡Bien! Un doctor que malón queda en delinc. ¡Bien derecha, bien derecha! ¡Bien, gente! ¡Muchira! ¡Vamos! ¡De pegué al limón! ¡No me pilla, Caina! ¡Aquí no me pilla! ¡Aquí no me pilla! ¡Este sí, Chisco! ¡Aquí esse, C sack! ¡No, no, no! ¡Aquí tú, sé, a la calle! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Vamos, 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 vamos. vamos corre muy bien a su esporte eh papá puedes comer esto por favor sí papá pónetelo así por favor estoy bien papá estoy bien hay militar hay sp no sal 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 ¡Arriba! ¡Fuera, puñal! ¡Eso es! ¡Pita! ¡Pita ya! ¡Pita! ¡No buen visto! ¡Arriba! 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 Gracias.